en esta oportunidad vamos a explorar el uso de la actividad de consulta para esto es necesario tener el modo visión activado y luego en cualquier sección del curso clickear añadir una actividad o recurso la consulta es el cuarto elemento de la lista y luego de clicarlo presiono agregar el primer campo obligatorio es el de un título en este caso puedo poner un ejemplo como qué te pareció el contenido del vídeo y después de eso hay una descripción en la cual es opcional también podemos cambiar el modo de visualización de las distintas opciones que puede ser horizontal o vertical en este caso lo deja vertical y algunas cosas como si se puede permitir actualizar la respuesta de la consulta nada ya se finalizó si es posible elegir más una opción y en ese caso limitar el número de respuestas permitidas la primera opción que voy a dejar es excelente luego muy bueno y si ésta llegará malo pasando por excelente muy bueno bueno regular y malo en caso de que no me alcance las opciones que tengo puedo añadir tres campos más al formulario para añadir todas las posibles respuestas que ese ahora que ya tengo estas respuestas voy a clicar guardar cambios y regresar al curso vemos que ahora en el tema 1 aparece esta consulta y al momento de clicarlo puedo ver los resultados de la misma obviamente me dice que los resultados no se pueden ver en este momento y eso es porque hay cero respuestas entonces si clickeo cero respuestas puedo ver las estadísticas de las mismas aquí podría ver los distintos resultados para la encuesta saliendo a cuántas personas les perece excelente a cuántas personas perece muy bueno bueno regular o malo también puedo descargar estas estadísticas en formato de ese formato de excel o en formato de texto y